Chicos, he de decir que me encantaría que estuvierais aquí disfrutando de esta habitación tan hortera Es enorme, es enorme, la verdad es que es enorme Es enorme, ¿eh? ¿Qué pasa? Es enorme, pero es muy hortera, es muy hortera O sea, es la típica habitación de hotel A ver, enchúfame la cara, enchúfame la cara Típica habitación de hotel que igual tiene, no sé 50 años, más o menos será tan antigua como este pueblo Estoy en Ottawa, que por lo visto se pronuncia Orawa Que si lo quieres pronunciar, Orawa, o sea, ¿por qué no lo llamas Orawa en lugar de Ottawa? No sé por qué pones dos T's si no vas a pronunciar ninguna de ellas No sé en qué momento, pero total, que estoy en Ottawa, ¿vale? Orawa, porque pilla de camino entre mi casa y Toronto Y mañana contaré por qué voy a Toronto, ¿vale? Pero hoy quiero hablar de qué estoy haciendo aquí Y de un poco lo que se me ocurra He venido con mi compañero de piso Clásico Espero que mañana le conozcáis O en algún momento del viaje que aparezca en un vídeo Porque, claro, he hablado tantas veces de él Que que no aparezca en ningún vídeo Es un poco surrealista Total, que he venido con él principalmente porque tiene coche Y yo no tenía coche Puede parecer que es un poco ventajista esto En plan, que le he invitado a venir simplemente porque tenía coche Y en parte sí, pero en parte también no Porque mi compañero de piso me dijo hace unos días Qué bueno es esto de que no hable mi idioma, por otra parte Porque está en la habitación de ahí Y podría estarse enterando de todo La habitación de ahí, sí O sea, estoy en un hotel Que... Estoy en un hotel que tiene cocina Que eso sería un apartahotel en España, ¿no? Pero bueno, tiene cocina Dos baños El salón este Y el dormitorio Cuando venía por el pasillo caminando En la tarjeta de lanzar La tarjeta se ha quedado así Para abrirla en la puerta Pone Big, big rooms Bigger than ever Y yo en plan de Joder, pues si son tan grandes Digo, a ver, hay que llamar a esta gente grande Y sí, es enorme Es lo más grande Esto más grande que la casa en la que vivo Varias veces Total Que hace unas semanas Me dijo Me dijo mi compañero de piso No, tengo que ir Tengo que ir a Tengo que ir a pronto Porque Porque No sé Tengo que comprar algo Tampoco lo escucho siempre Y entonces Tengo que comprar algo Y yo Vale, es así Piruli Y al mismo tiempo Esa misma semana Un compañero de telegrafía Yo no conto Un compañero de trabajo Me dijo que iba a hacer una fiesta en su casa Entonces dije yo Alberto Alberto Esto aquí Atemos Atemos cabos Tengo una fiesta en Toronto Tengo a mi compañero que quiere ir a Toronto Yo quiero ir a Toronto Todo cuadrado Así que se lo dije Y luego mi compañero dejó de querer comprar esa cosa Y entonces me dijo Ya no quiero comprar eso Y le dije yo Ah, eso significa que ya no vamos a Toronto Y me dijo Bueno, no sé Y yo Yo creo que deberíamos ir Porque Lleva mucho tiempo en Montreal Y anda que no hay cosas por ver en el mundo más allá De Montreal Como Orawa Que pilla de camino Así que hemos venido para acá Y Y nos hemos quedado en el hotel este Y hemos salido a dar un paseo Y Y mira que he estado yo Mira que he estado en sitios He estado en sitios En ciudades En pueblos Países Aldeas Carreteras Que coñazo No he visto nada igual O sea Esto Parecía que estaba muerto En serio O sea Es un poco surrealista Porque Digo jueves viernes Las 10 de la noche Sales a pasear A buscar algo para cenar Y no hay nadie por aquí Nadie Tío Nada Y hemos encontrado en sitios para cenar Y bueno Bien Típicos sitios para cenar En plan Yo que sé Una hamburguesa Bueno he comido Fish and chips Digo Por comer un poco Ya que como mal Que se ha pescado Y digo Vale pues vamos a Vamos a dar un paseo Y la verdad es que Tienen un casco histórico Donde está ahí El ayuntamiento Y el senado Y una especie de Big Ben Que tienen Pequeñito Pues es muy bueno Como siempre Aquí es Yo que sé Es que hay un edificio Y en plan de Hay tres personas No pasa nada Hacemos un edificio enorme Y bien mono Hay que parezca Hogwarts Pero mezclado con el Big Ben Y con el parlamento Y con el Con el panteón Griego Ya está Para que la gente lo vea Para quien lo vea Pero no sé Algún lo vea A verlo Ya estaba yo Viéndolo Así que Si He visto eso Y luego Siguiendo caminando Por ahí En plan Al final hemos cruzado Un puente Hemos dado una vuelta Hemos paseado Hemos visto en la calle Hemos visto en la persona Hemos dicho Vamos a seguir a esa persona Hemos seguido a esa persona Y hemos llegado en la calle Donde hay un huevo de gente De gente A ver Hay un montón de chavalería En plan Gente 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 esta que está Medio hacer En plan Entre los 18 Y 22 años Ahí Pero un montón de gente En plan Oye esta gente Donde se había metido antes Bueno no sé Estarían Haciendo Y luego han decidido Ir todos a ese sitio Que incómodo es Que incómodo es Estar en una discoteca Es que hemos entrado A tomar una copa Ya que estamos Y que incómodo es Estar rodeado De tanta chavalería O sea yo es que Ya me estoy haciendo muy mayor O sea no estar en un sitio Tan Tan abandonado Como Ottawa Y no estar en un lugarito Tan antipático Como ese O sea Yo creo que El problema que tienen aquí Es que como hay tan poca gente Son como 3 habitantes Por kilómetro cuadrado Vale Todos no están acostumbrados A que haya demasiada gente En un habitáculo pequeño Entonces Al estar todos bailando En un receptáculo Generalmente Estrecho La gente Al abrirse paso Lo hace A lo loco En plan Como no están acostumbrados A tener que abrirse paso A tener que andar Cerca de gente Andan ahí en plan Como si estuviesen Andando por el bosque A su bola En plan Arrollan Como si no hubiese nada Por ahí Pues arrollan Porque no están acostumbrados Y hay que ver Que trago más Más incómodo O sea Digo en plan No me estallaría Que este pueblo Este abandonado Entre que Entre que no hay nada que hacer Nada que ver Bueno Hay que ver alguna cosa Y que la gente Es súper antipática Digo No me estallaría Que no haya nada Aquí O sea Y es que Lo raro sería Que hubiese gente Así que Así que esto Viene un poco Viene un poco A explicar A ejemplificar Por qué no hace falta Verlo todo En plan A muchos sitios A los cuales No hace falta ir Yo no tenía ninguna intención De ver Otagua Lo he hecho Porque me llevaba de camino Y porque mi compañero Trabajaba Trabajaba hasta tarde Y no nos daba tiempo A llegar del tirón A Toronto Así que nos hemos parado aquí Pero Hay muchas cosas Que en serio Que no hace falta Disfrutar en esta vida Puedes pensar Estando en casa O viajando En plan de Hombre Ya que estamos aquí cerca Podríamos ir a ver eso No siempre No siempre Hay veces que Que no hace falta En plan Si estás viendo donde estás Si estás viendo algo que te gusta Y hay algo que igual te gusta Y está cerca Quédate Quédate donde estás ya Que igual ya te gusta eso Y lo otro es una mierda No hace falta No hace falta Extenderse A donde puede Ser que la cosa acabe mal Yo entiendo Que esto es una necesidad Que tenemos En plan Tratar de averiguar Qué es lo que hay ahí Hay que ir a verlo A ver No vaya a ser que sea muy guay Bueno sí Ya lo sé Pero hay que a veces resistir Esa tentación Porque te puedes encontrar Con situaciones como esta Estaciones A las cuales dices Esto Pa' qué narices Que Quedamos aquí Teniendo dos televisores En el hotel Como tengo en este hotel Tengo uno ahí Y otro justo detrás En el dormitorio Teniendo esto Pa' qué salir a la calle En plan Hace como un año Que no veo la tele No sé ni si eso funciona Llegado a este punto Ya no sé Si eso es un cuadro oscuro Como uno de esos Degoya de los grises O Ay Así que Bueno Pues mañana Va a seguir de paseo